10 libros prohibidos que quizás no sabías que existían. Sabemos que leer para muchas personas es relacionarse un poco más con las historias, pero, ¿sabías que hay libros que pueden hacer que pierdas la razón o volverte loco? A lo largo de la historia existen libros que fueron prohibidos por su alta peligrosidad de su contenido. Se cree que uno fue escrito por seres desconocidos, otros otorgan poderosos saberes y otros fueron escritos en lenguajes que aún nadie ha logrado descifrar. Número 1. El libro de Tad, todo aquel que lo leía era asesinado. Según la historia, el libro de Tad fue quemado durante el imperio egipcio, pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron. Tad era conocido como el señor de la escritura y el conocimiento, según documentos, su lectura, confiere poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes, da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales y además permitía resucitar a los muertos. Existe el mito de que toda persona que se había jactado de leerlo fue asesinada o sufría graves accidentes. Número 2. El libro de Cien, el primer libro del mundo. Es conocido como, libro de Cien. Creen que los autores fueron seres que habitaron el planeta millones de años antes de la existencia del hombre, algunos investigadores afirman que está compuesta de símbolos, imágenes y arcanos que solo pocos pueden interpretar. Se cree que el libro habla de la existencia de seres inteligentes que habitaron la tierra hace 18 millones de años. Circulan rumores de que una copia del libro original se encuentra escondida en un monasterio del Tíbet pero nadie pudo demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguraron haberlo leído enloquecieron y murieron, víctimas de terribles pesadillas. Si te está gustando el video, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Número 3. El libro de Boinich, el manuscrito indescifrable. El libro de Boinich, escrito en una lengua desconocida, es estudiado hasta hoy en día por prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos. Recientes teorías, el libro podría contener fórmula de poderosos venenos e incluso principios básicos sobre energía nuclear. El profesor William Newbold, condecorado por descifrar mensajes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, dedicó sus últimos años de vida a estudiar el manuscrito, pero fue perdiendo la cordura gradualmente hasta su muerte. Número 4. Necronomicon, el libro de las leyes de los muertos. Este libro fue escrito por el mítico Howard Labcraft, siendo su nombre original, Al-Azid, y fue escrita durante el año 730 d.C. por Abdul Al-Azid, el poeta loco. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, generar pesadillas y tener visiones horrorosas. También existen conocimientos de culto antiguo, invocaciones, ritos y secretos que están perdidos en la historia. Número 5. Códex Serapinianus, conocido como el libro más raro del mundo contemporáneo. Lo escribió un autor poco conocido como Luigi Serefini en 1981, consta de 360 páginas que según aquellos que lo han leído no representan nada. Se encuentran flores y animales sin sentido creando una extraña sensación al lector al enfrentarse a estas imágenes desconocidas. Número 6. Libro de Soiga. Este texto fue escrito por el alquimista, mago, nigromante y consejero real, Yondi en el siglo XVI. Este autor describe conversaciones con ángeles y demonios, además de métodos eficaces para hacer contacto con estos seres espirituales. Cada hoja está dividida por columnas que suman un total de 36, en ellas se describe un terrible secreto de la humanidad. El lenguaje del libro no se puede descifrar, es un lenguaje tan extraño que ninguno de los lingüistas de Reino Unido lo han podido traducir o interpretar. Los expertos aseguran que este libro está perfectamente codificado y que Soiga escrito al revés e interpreta, sagrado, en griego. Número 7. Man after man. Este texto fue escrito por el biólogo Dougal Dixon y habla de la evolución del ser humano, pero 50 millones de años al futuro. La teoría de este científico se basa en las manipulaciones genéticas actuales de humanos, plantas y animales y sus consecuencias. Además describe en sus páginas que en aquel momento habrá ciudades extraterrestres instaladas en el planeta Tierra. Por otra parte, señala que humanos o alienígenas se fusionaran y vivirán en granjas domesticados por otros seres superiores. Señala también que dentro de las razas se encontrarán los acuamorfos, seres que en lugar de pulmones tienen branquias, los cibernéticos, cuyos cerebros fueron sustituidos por computadoras, hombres del desierto. Su organismo se adaptó para pasar largos periodos sin tomar agua y los discontropus profundis habitarán en el fondo marino, ya que para el científico en ese tiempo no habrá más oxígeno en la Tierra. Número 8. Picatrix. La autoría de este texto se le atribuye al astrónomo y matemático Maslama Al-Majriti, quien falleció entre 1500 y 1008 CE, 398 A. Es un grimorio, se le llama así a los textos que contienen magia y rituales, además de astrología. Lleno de rituales de predicción y adivinación. También se cree que se puede tener contacto con seres espirituales y utilizar a su favor sus poderes. Este manuscrito es de origen árabe, fue confiscado y se llevó hasta el rey Alfonso XVIII de Castilla. Este lo mandó a traducir al castellano, sin embargo esta copia traducida desapareció y aún se desconoce su paradero. Número 9. Excalibur. Una puerta al manicomio. Se escribió en 1948, su autor fue Leffiette Ronald Hubbard, fue el fundador de la Iglesia de la Cienciología. El autor de este libro era fanático de la metafísica, los poderes místicos y mentales. Luego de que estas personas lo leyeron, experimentaron locura y miedo, debido a que, en él encontraron respuestas como, ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y, ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? En la actualidad este libro está censurado por sus propios militantes, a pesar de ser la más grande obra de la cienciología. Número 10. Grimorio del Papa Honorio III. Honorio III fue el Papa 177 en la historia de la Iglesia Católica. Este texto fue escrito en 1760, en este libro se pueden encontrar diferentes rituales para hacer exorcismo, curas de enfermedades e invocaciones a espíritus. También describe perfectamente el nombre de cada demonio. El tiempo que se tarda en invocarlo, sus planetas regentes, así como los días propicios para obtener sus favores. También incluye una lista de perfumes mágicos, los cuales te ayudarán en distintos días de la semana. Para prevenir peligros y ser afortunado. En la actualidad se considera un libro blasfemo. ¿Y tú, cuál de estos libros te atreverías a leer? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!